Tras su devastador paso como huracán categoría 4 por Luisiana, los remanentes de la tormenta Aida se ensañaron ahora con el noreste. Las imágenes hablan por sí solas de la magnitud del desastre. Una de las peores inundaciones que se tenga registro dejaron bajo agua comunidades y vecindarios enteros, tornados que arrasaron decenas de viviendas como si fueran de cartón y miles de damnificados, muchos de los cuales debieron ser rescatados por agua o por aire. El temporal ha dejado casi 40 víctimas fatales, más de 120 mil usuarios se han quedado a oscuras en la zona. ¡Gracias!